Muy buenos días, muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la sesión de la fecha 31 de enero del año 2012. Se abre la sesión, señorita secretaria general, sírvase usted pasar lista. Señor Carlos Alarco Probaño. Señorita Rocío Andrade Boteri. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Señor Remy Valarizo Núñez. Señorita Carmen Chaoca Valdés. Señor Luis Molina Arlés. Señor Luis Alberto Silvanano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Hay cuórum, señor alcalde. Con el cuórum de ley, vamos entonces por instalada formalmente la sesión y vamos al primer punto, que es la aprobación del acta de la sesión ordinaria de consejo de fecha 12 de enero del año 2012. Si hubiese alguna observación. Si no hay observaciones, vamos a manifestar. Sí, regidora Franca Rey. ¿Qué observación tiene? Sí, señor alcalde. Yo creo que debemos precisar una cosita. Es más que nada un error tipográfico, pero en una declaración del regidor Molina, en la página 8, la penúltima línea, se ha escrito junto la palabra suposición y es en realidad su posición. Y en tanto que suposición como palabra tiene un significado diferente, sugiero que se separe la... Como quiera que le preocupa la posición del regidor, es aceptada la mención. ¿De acuerdo, regidor? Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar de acuerdo con la posición. Muy bien. Entonces vamos a ir al siguiente punto. Vamos a, primero, formalmente aprobar el acta. Aquellos regidores que estén de acuerdo sirvanse de levantar la mano en señal de conformidad. El acta de la fecha mencionada ha sido aprobada por unanimidad. Siguiente punto, señorita secretaria general. Estación despacho. Señor alcalde, la secretaria general ha recibido varios documentos, los mismos que voy a dar lectura. Se ha recibido el oficio número 011-2011-OCI-MM de la Oficina del Control Institucional. El mismo que nos da cuenta, nos remite un informe anual al Consejo Municipal del ejercicio 2011. Este informe contiene las labores de control realizadas por el órgano de control institucional, las cuales han sido elevadas oportunamente a la Controlería General de la República. También contiene aspectos administrativos respecto a su organización, capacidad operativa, necesidad de recursos materiales y logísticos y casos que representan limitaciones en la función de control. De igual manera, contiene una serie de acciones preventivas en el marco de la directiva ejercicio del control preventivo por los órganos del control institucional. Este informe se encuentra en la Secretaría General, el cual se encuentra a disposición para todos los miembros del Consejo Municipal que así lo requieran. De igual manera, se ha recibido la resolución de Alcaldía número 024 de la Municipalidad Metropolitana de Lima de fecha 18 de enero, la misma que voy a dar lectura. Voy a proceder a leer los extractos más importantes de esta resolución porque es un poco extensa. Resolución de Alcaldía número 024 de fecha 18 de enero del 2011. La Alcaldesa Metropolitana de Lima, considerando que el 18 de enero del año en curso, que conmemora el 477 aniversario de la Fundación de la Ciudad de Lima, correspondiendo a la Municipalidad Metropolitana de Lima en representación de la metrópoli y de la población, realizar diversos actos con ocasión de tan importante y significativa celebración. Que en uso de dicha representatividad, se ha considerado reconocer a personas que se distinguen por sus trayectorias profesionales en la ciencia, el arte, el deporte y en la gestión de gobierno de la localidad, acrecentando el prestigio, la imagen y la identidad nacional, contribuyendo al desarrollo y bienestar de la comunidad. Que la Municipalidad Metropolitana de Lima considera importante reconocer a distinguidas personalidades del país por su contribución al desarrollo e identidad nacional y local. Que de manera especial, es justo y meritorio distinguir a la Municipalidad Estrital de Miraflores por su valiosa contribución en la ejecución de trabajos de recuperación, preservación y puesta en valor de legado dejado por los antiguos habitantes de Lima, constituido por el patrimonio histórico-cultural existente en esa jurisdicción, que forma parte también en la tradición e identidad nacional. Estando al acordado, resuelve. Artículo único, con ocasión de celebrarse el 18 de enero del año en curso, el cuadrigentésimo, septogésimo, séptimo aniversario de la Fundación de la Ciudad de Lima, testimoniar especial reconocimiento a la Municipalidad Estrital de Miraflores en la persona de su alcalde, señor Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, y otorgarle la medalla de Lima y el diploma que acredita tal distinción por su valiosa contribución en la recuperación y conservación del patrimonio histórico-cultural existente en esa jurisdicción, perenizando así el legado de los antiguos habitantes de Lima, en beneficio de las actuales y futuras generaciones. Regístrese, comuníquese y cúmplese. Susana Villarán de la Puente, alcaldesa, Municipalidad Metropolitana de Lima. Muchas gracias, señorita Secretaria General. Yo quisiera aprovechar la mención de la resolución de alcaldía que usted ha leído en la parte pertinente, para compartir con los miembros del Consejo y con las personas que nos siguen a través de Miratv La medalla de Lima, por favor, acércala para que la puedan ver, que se vea, digamos, muéstrala ahí a la cámara. Es una distinción que ha sido entregada a la Municipalidad de Miraflores por un trabajo de conservación en la Huaca Puyana. Esto tiene un trabajo ininterrumpido, de más de 30 años, que comenzó con el alcalde Rodríguez Larraín y en este trabajo han participado de manera sostenida y continua todos los alcaldes que nos han precedido y esto es un reconocimiento al trabajo y a la política de Estado Municipal en conservación en una Huaca tan importante como es la Huaca Puyana. Ese es un punto a destacar. Y otro punto a destacar es que esta es una distinción que no se le otorga al alcalde, sino que se le otorga a la ciudad de Miraflores y que como tal son alrededor de 100.000 personas las que han sido premiadas con este reconocimiento, con esta distinción. Debemos de llenarnos de orgullo. Hemos enmarcado esta medalla de Lima y estará en un lugar preferencial de la Municipalidad para que esta condecoración o reconocimiento de la Municipalidad de Miraflores sea lucida, sea compartida y sea conocida por las personas que nos visitan. Muchísimas gracias por haberme dado pie a poder hacer esta explicación y a poder mostrar este reconocimiento metropolitano. Hay otro documento dirigido a usted, señor alcalde, el mismo que voy a dar lectura. Señor alcalde, lo felicito por la bien merecida condecoración recibida en la sesión solemne de la Municipalidad de Lima. Como Miraflorino me sentí muy alegre porque lo apreciamos como un digno alcalde y por ello ha merecido esta distinción. También le agradezco su saludo por mi ratificación como miembro de la Comisión de Alto Nivel para poner en marcha el lugar de la memoria, tolerancia e inclusión social. Que Dios le ilumine y bendiga en su hermosa responsabilidad de regir a nuestro hermoso Distrito Miraflorino. Con sincero aprecio, Luis Bambarén, presidente de la Misión por la Paz. Gracias. Para apoyar el desarrollo de vuestro distrito y el de la gran ciudad de Lima. Y asimismo, reafirmar mi perenne voluntad de lograr el fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación interinstitucionales. En virtud de lo expresamos, estamos a su disposición y agradeceré si sirva comunicarnos con nosotros a fin de coordinar el apoyo en los temas de interés de su comunidad y de la ciudad, de acuerdo con nuestras funciones. Hago propicio la ocasión para expresarle el cordial saludo de los regidores metropolitanos de la bancada del PPC Unidad Nacional y transmitirles las seguridades de mi consideración y personal estima. Atentamente, Edgardo de Pomar Vizcara, regidor metropolitano, vocero del grupo de regidores del PPC Unidad Nacional. Eso es todo, señor alcalde, en esta estación. Muchas gracias. Seguimos entonces en la estación de informes. Si algún regidor quisiera hacer algún informe, señora Pilar Bonilla. Señor alcalde, hace aproximadamente dos semanas se acercaron a sala de regidores dos madres y tres abuelas de unos niños que están cerca al parque Mato de Turner y indicando que ahí se encuentran unos juegos para niños a los cuales ellos normalmente llevan todos los días, pero que por el sol tan terrible que hacía, ellos indicaban que si era posible que les pongan un toldo, por lo menos provisional, por el verano, porque a ellas no les interesaba chicharrarse, pero no querían que se achicharren sus niños. Esas fueron las palabras exactas que dijeron. Entonces, le pedí al señor gerente para ver si podía hacer algo para ello, pero hasta el día de hoy me ha indicado que todavía no hay solución. Por eso es que hago presente esto para que las madres y abuelas sepan que he indicado esto en pleno consejo. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias. ¿Algún otro informe? Sí. Señor alcalde, quería rendir el informe de todos los meses en relación a la recaudación presentada por la Gerencia de Administración Tributaria mediante el informe número 019-2012-GAT-MM, pero voy a proceder a leer la parte más importante del informe. Ingresos tributarios, enero-diciembre-2011. Durante el año 2011, los ingresos tributarios han logrado un incremento de 10.210.592, lo que representa un incremento del 14% en comparación al año 2010. Situación contraria se presenta en los ingresos no tributarios, los cuales han sufrido una disminución de 5.383.167 respecto al año 2010. Finalmente, las transferencias han sufrido una disminución de 1.370.802 en comparación al año 2010, lo cual da como resultado un incremento total de 3.456.623. Al 31 de diciembre del año pasado, los ingresos tributarios correspondientes al año corriente ascendieron a 66.508, lo que representa un incremento del 16% equivalente a 8.981.677 respecto al obtenido en similar periodo al año 2010. Asimismo, los ingresos tributarios de años anteriores ascendieron a 15.538.286, lo que representa un incremento del 9% equivalente a 1.228.915 respecto al año 2010. Efectividad de la recaudación. Al cierre del año 2011, se alcanzó una efectividad general de 86%, superando en 5 puntos porcentuales al obtenido durante el año 2010. Con respecto al comportamiento de la recaudación del impuesto predial, durante el 2011 se alcanzó una efectividad del 93%, lo que representa un incremento del 4 puntos porcentuales al obtenido durante el año 2010. Para el caso de los arbitrios municipales, se alcanzó un incremento de 5 puntos porcentuales respecto a arbitrios de limpieza pública, parques y jardines, y un incremento de 7 puntos porcentuales en seguridad ciudadana con respecto al año 2010. Es todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Siguiente punto. Orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio marco de asistencia técnica y apoyo en materia electoral entre la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, y la Municipalidad de Miraflores. Al debate. Esto viene con un dictamen previo en un sentido positivo. Presumo que por eso no hay debate. Procederemos entonces a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, sírvanse expresarlo levantando la mano. Ha sido aprobado por unanimidad. Siguiente punto, por favor. Muchas gracias. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores, el Instituto Peruano del Deporte y el Comité Olímpico Peruano que forma parte integrante del presente acuerdo. Bien, al debate. Esto también trae dictámenes positivos de dos comisiones, podemos nosotros apreciar acá, e informes también adecuados. Si no hay debate, entonces procederemos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, sírvanse expresarlo levantando la mano en señal de conformidad. Ha sido también aprobado este convenio marco con el IPD y con el Comité Olímpico Peruano por unanimidad. Siguiente punto, muchas gracias. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio específico de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Asociación Peruana de Arquitectura del Paisaje, que forma parte integrante del presente acuerdo. Al debate. Regidora Patricia del Río de Olavide. Gracias, señor alcalde, buenos días. Gracias. Solo quería informar que mediante acuerdo de consejo del 087 del 15 septiembre del 2011, el Consejo Municipal aprobó la suscripción del convenio de cooperación institucional con la Asociación Peruana de Arquitectura y el Paisaje, con el fin de realizar actividades diversas vinculadas al debate, intercambio, investigación, promoción y difusión de acciones sobre el paisaje urbano, los espacios públicos, las áreas verdes y el patrimonio forestal del distrito de Miraflores. En ese contexto se propone la suscripción de este convenio específico con la asociación mencionada a efectos de desarrollar la Cuarta Feria Internacional de Flores a realizarse el 19, 20, 21, 22 y 23 de septiembre de este año en el Parque Central de Miraflores. Gracias, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera su uso de la palabra? Si no hay nadie más que lo quiera hacer, procederemos al voto. Aquellos que estén a favor, sírvanse a expresarlo levantando la mano. Ha sido esto también aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia y autoriza el viaje del teniente alcalde de la Municipal de Miraflores, Carlos Eugenio Larco Probaño, así como autoriza el viaje del gerente municipal, Sergio Mesa Salazar, por el periodo comprendido entre el 25 de febrero y 2 de marzo del 2012, a fin que en representación de la Municipalidad de Miraflores, participen en el evento denominado Misión Técnica Internacional de Capacitación sobre Planificación Urbana, Transporte Urbano Colectivo, Reciclaje y Manejo de Residuos y Proyectos Inclusivos de Educación y Salud. Ha desarrollarse en Curitiba, capital del Estado de Paraná, en la República Federativa de Brasil, de conformidad con los considerandos expuestos en el presente acuerdo. Al debate. No habiendo debate, procedemos a votar. Aquellos que estén de acuerdo, silvanse a expresarlo. Ha sido aprobado por unanimidad. No hay más puntos, señorita Secretaria General, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. Bien. No habiendo más puntos, voy a pedir entonces la dispensa de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados. Aquellos que estén a favor, silvanse a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado también por unanimidad. No habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión. Muchísimas gracias. No habiendo más puntos.